Hay quien dice que no es Hay quien dijo que no era Y yo le digo a cualquiera Aunque no quieras creer Lo que traigo es la verdad Yo tengo la esencia pura Herencia de mi cultura Con años de trabajar Yo tengo la masa dura Que te pone a vacilar Y no se puede negar Que el sabor está presente Cuando quieres celebrar Que es lo que pide la gente Cuando escuchen mi conjunto Yo te puedo asegurar Que un sentimiento profundo A todos va a contagiar Y bailarás y gozarás Y hasta te golpearás loco Pues mi banda sí que tiene señores Sabor swing y saoco Mira Sabor swing y saoco Mira lo que traigo Que está bueno y contagioso Sabor swing y saoco Que cuando sale la pareja Lo baila apretadito Lo baila apretadito y cabecioso Sabor swing y saoco Y no me digas que no, que no, que no Que no te quedes con la gana Sabor swing y saoco Vente rico que traigo cabroso Y que te pone la cabeza mala Sabor swing y saoco Y que te pone la cabeza que Díselo tú de mí Sabor swing y saoco Sabor swing y saoco Sabor swing y saoco Y mira lo que traigo Sabor swing y saoco Noticia nueva Llevo mi longo con su swing y dice Oye ve, te enteraste Que voy a decir a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saoco Oye ve, te enteraste Que te voy a decir yo a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saoco Y mira como vuelvo ahora Y se lo pique Y mira lo que traigo tiene Que lo que traigo tiene Lo que mi gente pide y más Que lo que traigo está Lo piden al grito Y me dice Juito Que volar Que lo que traigo está Que bueno que está Esta música que traigo mamá Que lo que traigo está Como a ti te gusta Como a ti te gusta Ay mamá Ay mamá Que lo que traigo está En primera plana Está en el noticiero de la mañana Títulares Títulares Te enteraste Que, que no Que lo que traigo está En primera plana Está en el noticiero de la mañana Títulares Te enteraste Que, que no Que lo que traigo está En primera plana ¿Te enteraste?